Pobrecita no llores y levanta la frente aunque sientas vergüenza de tu vida presente a pesar de que el fango opacó tu hermosura aún conservas el alma con la misma blancura no eres mala y espera que otros labios honrados te devuelvan la dicha de los tiempos pasados ya renuncia a ese mundo que tu vida marchita aunque no tengas nada sé feliz pobrecita no eres mala y espera que otros labios honrados te devuelvan la dicha de los tiempos pasados ya renuncia a ese mundo que tu vida marchita aunque no tengas nada ser feliz pobrecita no eres mala y espera que otros labios honrados no eres mala y espera que otros labios honrados no eres mala y espera que otros labios honrados no eres mala y espera que otros labios honrados